Este, no, pues con los recibos, pues de nueva cuenta, ya ve que la vez pasada por ahí los tuvimos que regresar, desafortunadamente pues nos volvieron a llegar mal, pero sobre los tiempos que a nosotros se nos viene con comisión y detallitos así de esos, los tuvimos que elaborar o corregir nosotros, ¿verdad? Aquí vamos a cambiar ya nosotros de estrategia, ya los vamos a elaborar nosotros aquí directamente, vamos a hacernos del sistema y del cómputo correspondiente para elaborar nosotros aquí y que ya no salga, que ya no nos vean los afectados por esa. ¿Cuéntan ustedes con el recurso para esos equipamientos? Este, no, vamos a empezar a trabajar primero por una parte, para el equipo de cómputo por una parte y luego ya para después con la otra. Y ahí en aguas del municipio se pide el apoyo, este, para el sistema, de, que sale del sistema donde va, se van a elaborar los recibos. En otro de los temas, ¿qué tanto ha disminuido los morosos a un año ustedes aquí al frente? Sí, pues miren, afortunadamente sí les hemos bajado ahí a los morosos, a la cantidad de morosos. Este, la vez pasada sí nos vimos ahí un poquito, pues en la necesidad de cortarles y ver que se vieran afectados los usuarios, pero estábamos trabajando con los morosos de un año, un año y medio, dos años teníamos casos. Este, con eso estábamos trabajando, ya le dimos un avanzón la vez pasada, ahora vamos a seguir lo mismo. Sí, sí se les invita aquí, pues a los usuarios que pasen a ponerse el corriente o una plática aquí con su servidor a tratar de llegar a un arreglo, ¿verdad? Para que ellos no se vean afectados en su corto. Sí, sí se puede negociar pago en corto plazo, en corto, no, no lo podemos poner a largo plazo porque, este, ya nos veríamos nosotros más afectados. Pero sí, sí se puede arreglar en corto plazo, ¿sabes? Que, pues, no tengo el completo, te lo pago en dos pagos, adelante, ¿verdad? Pero eso debe ser, perdón, eso debe ser antes de que se lo corten el servicio. Ya he cortado yo ya, este, sería otra, otra negociación. ¡Suscríbete al canal!